A mí tú no me tomas como te da la gana, ni tratas a tu antojo, ya no estás en nada. Yo soy una mujer de campanas al vuelo, conmigo te equivocas, porque no soy un juego. Porque no soy un juego, porque no soy un juego. Amigos, este es un saludo para carmenjarasonideros.com Muchos besitos para ti, de parte de tu amiga Diana Vargas.